Madrid Life One Shot A 36, loco Dice Madrid Life One Shot Estar de pasa cosa por la calle a hoces Me conocen de oídas o de ciego por la noche Tanto quisiera que te acuerdes de mi pero ole Esa gitana bailando como me pone Coño, no me sienta bien y aún así no lo dejo Que si me voy más no me llores, tú cátale al cielo Me perjudica lo que quiero Acabo jodido si te quiero Distintos y mismos conceptos Irme lejos pa' apreciar lo que tengo Lo que pierdo, como dormirme con las ganas de tus besos Enganchado a ese veneno por los nervios Y por olvidar hoy no pago Las cuentas que llevo Se me queda grande todo esto Ayer decía nunca y nunca puedo estar sin ello Nada nuevo Que dan buenos recuerdos de lo malo De la cuenca puta El hijo de lo lailo Ah, cógelo ahí loco Con más temas en la calle que en el Youtube Hijo de puta A 36, Madrid Life One Shot Pum, cógelo ahí Ah Ah A 37, Madrid Life One Shot A 38, Madrid Life One Shot Gracias.